Entigo nos mueve conectar las nuevas tecnologías con las personas que más lo necesitan. Por eso, desde 2017, impulsamos la formación de las mujeres y niñas en Latinoamérica, con el objetivo de empoderarlas y conectarlas a un nuevo universo de oportunidades. Iniciamos en 2017 con El Salvador, Guatemala y Colombia. Desde el 2018, en Bolivia. 2019, en Honduras, Panamá, Paraguay y Costa Rica. Y en Nicaragua, desde 2020. Ahora cubriendo todos los países donde operamos. A lo largo de nueve países, hemos capacitado a más de 560.000 mujeres de toda la región. 158.000 solo en el último año. Conectadas provee a mujeres de cualquier edad, herramientas y conocimiento para que adquieran competencias en el ámbito digital y así lograr mejoras en sus vidas, en las de sus familias y las de sus comunidades. Este abril lanzamos la Plataforma Conectadas, un nuevo capítulo de nuestro programa que permitirá expandir sus beneficios a mujeres de toda la región, desde empresarias a madres de familia, ofreciendo formación en temas como redes sociales, redes sociales para negocios, finanzas personales y finanzas para negocios. En Tigo creemos en el poder de la conectividad para empoderar a las mujeres con instrumentos que mejoren sus finanzas personales, impulsan su capacitación empresarial y así transforman sus vidas y las de sus seres queridos. Conectadas, empoderando a las mujeres desde 2017.